Sí, la verdad que muy contenta de estar aquí, de poder aportar mi granito de arena al club y muy ilusionada con este nuevo proyecto. Llevo muchos años siguiendo al Levante, al final es un club que viene haciendo las cosas muy bien y este año pues se ha visto al final el rendimiento del club que ha ido cada vez a mejor. Es un plus el hecho de la Champions, creo que el equipo ha hecho una temporada increíble, al final pues soy una jugadora joven que tiene mucha ilusión y el hecho de jugar por primera vez la Champions pues me llena de ilusión también. Creo que tienen un fútbol muy atractivo de combinación que al final es algo que a mí también me gusta y la verdad que creo que todo el mundo se quedó bastante contento con el rendimiento que tuvo el equipo del Levante y pues yo también, una más. Pues nada, hacer un papel si puede ser mejor que el año pasado que al final pues se hicieron las cosas muy bien pero siempre estamos para intentar mejorar y nada pues intentar llegar pues a todas las finales posibles y llegar lo más arriba posible. ¡Gracias!